Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.1 del reglamento, la Presidencia propone la modificación del orden del día de la presente sesión, consistente en la inclusión como primer punto de la designación de candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional y, asimismo, en la tramitación del debate y votación de la moción número 667, en sustitución de la moción número 575. Se propone votación por asentimiento. Gracias, señorías. Por lo tanto, vamos a proceder al primer punto del orden del día, que es la designación de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184.1 del reglamento del Senado y los apartados 1 y 5 del artículo 16 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la Mesa del Senado ha procedido a la apertura de un plazo de presentación de candidaturas para la cobertura de una vacante en el citado tribunal. De acuerdo con dichos preceptos y al amparo de la resolución de la Presidencia de la Asamblea Regional del 24 de septiembre de 2008, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a tal cargo, el Grupo Popular ha presentado una candidatura dentro del plazo establecido, la cual ha sido admitida por la mesa. Por la secretaria segunda, se va a dar lectura a la candidatura presentada. Señora Rosic. Presidente, candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Don Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de la resolución de la Presidencia de 24 de septiembre de 2008, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, presenta por este Grupo Parlamentario para elevar al Senado, como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, a don Ricardo Enríquez Sancho. Gracias. Las reglas aplicadas serán las contenidas en el artículo 108.1d del reglamento de la Cámara, según la cual, tratándose de nombramientos, aquella debe ser secreta y mediante papeletas. La secretaria segunda realizará el llamamiento a sus señorías. García Retegui Begoña Gómez López Patricio González López Severa González Romero Inmaculada Guijarro Martínez Zana Guillamón Álvarez Juan Iborra Ibáñez José Jiménez Hernández Alicia López Miras Fernando López Pagán Joaquín Lorenzo Gavarrón Catalina Luengo Gallego José Miguel Maeso Carbonell Vicente José Marín Torres María Teresa Martínez Bernal Antonio Martínez Muñoz Víctor Manuel Morales Hernández Gregorio Moreno Pérez María del Carmen Muñoz Pedreño Laura Muñoz Pedreño Laura Navarro Gavilán Alfonso Navarro Jiménez Jesús Oñate Marín Francisco Javier Pujante Digma José Antonio Ruiz López Juan Carlos Ruiz Vivo José Antonio Sánchez Castañol Conesa Juan Antonio Segado Martínez Domingo José Soler Celdrán María Dolores Soler Miras Manuel Toledo Gómez Isabel Tomás Olivares Violante Sánchez López Pedro Antonio Bernal Roldán Juan Valcárcel Siso Ramón Luis Rosique Rodríguez Teresa Fernández Delgado y Cerdá María Belén Navarrete Montoya Agustín Garre López Alberto Cerdán Vidal Francisco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Votos nulos ninguno, votos en blanco 12 y votos a favor de la candidatura propuesta por el Grupo Popular 26. Como resultado de la votación, queda designado como candidato al magistrado constitucional a proponer al Senado don Ricardo Enrique Sánchez. Siguiente punto del orden del día.